Llevo tres semanas seguidas mirando a un romanesco con lupa Y me está entrando un hambre fractal brutal Me voy a preparar una infusión, digo una confusión Henry Clifton Sorby me está ofreciendo un sorbo de whisky a un pony conic Cuanta corrosión, acero, deja tranquilo al hierro Pásame esa pulidora, estruers, perro, metalografía Anda, mira ese contraste por interferencia, no marsky Bebiendo con chinaskin, acero extra suave Siente los microataques de glicerina, prisma, desviación Tamaño de grano, microinclusiones, ductilidad Fundiciones ferrosas, artróxicas, nódulos matriz Concentración de tensiones halitóxicas Formas, racimo sin matiz No sois reactivos en absoluto, yo soy etanol absoluto Estoy sometido a deformación, cuatro minutos con lija, cimientos mil Esos puntos MCs no tienen fibra de poetas, sino de probetas Lo someto al fallo del material, a corte, a empastillado A desgaste por rugosidad, a pulido electronítico El índice de Fox me guiña un ojo Todo va bien, en el diafragma campo Sigue con la cementación de aristas Traudo, un, no, sin, laudo El valor de la dimensión fractal viene dado por la pendiente de la recta de regresión Obtenida tras situar en el eje de abscisas El logaritmo nigeriano de la inversa del tamaño del cuadro de Tiziano S mayúscula es igual a pi por D mayúscula al cuadrado Por 10F, 10F elevado al gusano de 6 Partido por 4 por, abro paréntesis, N más 0 Como come 67P Cierro paréntesis por N mayúscula al cuadrado La inversa del tamaño del cuadro de Tiziano Regresión obtenida tras situar el eje de abscisas Concentración de tensiones Ductilidad, prisma, desviación Contraste, con, contraste por interferencia Nomarski, bebiendo con Chinaski Pulidora, Struers, corrosión, acero Deja tranquilo al hierro Pásame esa pulidora, Struers Eh Daniel, un abrazo cabrón Metalografías Dimensión fractal El valor de la dimensión fractal viene dado No viene dado 4 minutos con lija, 500.000 Ductilidad, prisma, desviación Eh, pásame esa pulidora, Struers Ofreciendo un sorbo de whisky a un bonitonic Cuanta corrosión, acero Deja tranquilo al hierro Hijos de puta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.